¿A dónde estarán todos los amigos que una vez tenía? ¿Por qué no comparten su tiempo conmigo como antes lo hacían? ¿A dónde estarán los que me buscaban cuando yo tenía? Ahora tienen miedo de que le contagie la pobreza mía. Ahora tienen miedo de que le contagie la pobreza mía. Los amigos y las mujeres me abandonan a la vez y aunque solo haya quedado, así solo lucharé. Y si la suerte algún día vuelve conmigo, ellos también volverán, yo lo sé. Y si la suerte algún día vuelve conmigo, ellos también volverán, yo lo sé. ¿A dónde estarán todos los amigos que una vez tenía? ¿Por qué no comparten su tiempo conmigo como antes lo hacían? ¿A dónde estarán los que me buscaban cuando yo tenía? Cuando yo tenía, ahora tienen miedo de que le contagie la pobreza mía. Ahora tienen miedo de que le contagie la pobreza mía. Los amigos y las mujeres me abandonan a la vez, aunque solo haya quedado, así solo lucharé. Y si la suerte algún día vuelve conmigo, ellos también volverán, yo lo sé. Y si la suerte algún día vuelve conmigo, ellos también volverán, yo lo sé.